Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, esta vez vamos a la clase vampírico el mazo básico, os recuerdo que era un mazo agro, pues esto es un mazo venganza, mi range, de corte muy muy agresivo y como todos los demás, de 20.000 polvos o menos, creo que este era de 20.000 polvos justo pues la legendaria de este mazo va a ser World, Ray Lee, Cántropo ¿Por qué es la legendaria de este mazo World? Pues es porque habilita la mecánica de venganza, ¿vale? básicamente por 3-1-2, que no es que sea lo malo del mundo, normalito pero te da una luna de sangre cuando la juegas y si juegas a luna de sangre, o cualquier otra luna de sangre que hayas tenido con otro World porque luna de sangre es una carta que ahora mismo está fuera de rotación con esa luna de sangre evoluciona y además os recuerdo que la luna de sangre hace que tengamos venganza activa mientras está en mesa, ¿no? entonces ayuda a todas las mecánicas de venganza ¿y cuáles son las mecánicas de venganza de este mazo? pues yo os la enseño mira, tenemos una armada que es por 4-1-4-3 con golpe de tal que evoluciona, destruye un combate de enemigos si venganza no se ha activado, implique daño a tu líder, a través de su punta de defensa esta es la otra carta de activar venganza es parecida a la antigua Belfegor porque te van bien, te bajan la vida a 10 pero Belfegor te da la carta y ella honra el móvil, es diferente me encanta la armada, por cierto otra mecánica de venganza es más venganza, te sigue para hacer daño y la muevan a la vez, es buena genera losura, asalto si venganza está activada emeralda, tiene asalto si venganza está activada y además como preludio, un combatiente o amuleto enemigo que es muy útil también a veces romper un amuleto y luego puedes hacer más bienes para China para curarnos luego brutal para meter más presión como he dicho antes, esta carta para robar es un mazo, mi range, pero de corte muy muy agresivo a veces es tan agresivo que realmente a ti está igual que te peguen porque te bajas la vida a 10 o menos, activa tu venganza y tú mientras puedes intentar cierto que otro mazo super agresivo o hiper agresivo muy rápido cierto que te activa la venganza pero no puedes responderla sigue siendo un mazo que ahora mismo no es que esté muy bien vampírico dentro de los tier pero de los mazos básicos os digo que es de los que menos cambia con el mazo de venganza que se juega en vale, en master lo cambia muy poquito tiene alguna legendaria más la legendaria nueva la tengo por aquí vira, tiene vira y tiene algunas cartas más doradas por ejemplo tiene un área de corta 6 esta carta se ve mucho porque tira el área y luego te recupera los papás y puedes ir jugando la carta no se usa ya mucho bueno, si alguien se lo quiere montar de forma un poco más controlero la tormenta demoníaca es básica y no es mala bueno, pues después de enseñaros el mazo vale, listo vamos a probarlo un poco vamos a echar un par de partidas os voy a enseñar como se maneja vale, esto son simplemente partidas para ver como se maneja el mazo vamos a jugar en modo libre voy a intentar que no salga gente muy con mazos muy tier 1 vale, muy tryhard pero bueno, a veces salen así que nada, vamos a probar el mazo y a ver que tal funciona para un dimensional como he dicho vamos a intentar jugar de las formas más agresivas que podamos somos segundos no vamos a quedar en las cadenas constrictoras segurísimo esto me lo puedo quedar como remover realmente pero no quiero buscar otras cositas robo de cartas otro cosita robo de cartas otro cosita robo de cartas vale como de estadio no sé si habéis dado cuenta de muchos mazos de estos básicos para empezar he metido el goblin que me parece una carta buenísima y no vale enviarla y la verdad es que complementa muy bien los mazos el goblin gran carta a ver, esto luego lo podemos jugar en el turno 4 y sacarlo a vampiros esto es más complicado aunque si vamos a jugar en el turno 3 worlds esto es mejor con esto entonces voy a sacar el sucubo y lo vamos a pegar nosotros vamos a pegar todo el rato la cara mientras volvamos a menos que sea muy muy necesario tradear por todo un tradeo muy 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 ventajoso vamos a pegar todo a la cara como borrico para luego activarnos nosotros mismos la venganza con la lunita por ejemplo en este y reventar con nuestro bicho con asalto esa es nuestra estrategia meterte mucha presión a él van a bajar el lobo bueno eso no me limpia voy a bajar un lobo que es la cara que era la cara que era la cara que era la cara que era la cara Pero claro, la luna de sangre la jugué en el cuadro. Te hace la mejor haber jugado este. He pensado, pero he pensado demasiado rápido. A ver si pasa. Me limpia bien, ¿eh? Me limpia bastante, bastante bien. Yo creo que he jugado la luna de sangre de todas formas. Va a ser muy ventajosa. Que no creo que le voy a tardar mucho más a la vida, ¿eh? Pero matar... 1-1. Vale, si me ha entrado esto. El top ya que es demasiado jugoso. Se la voy a limpiar, sí. Un punto de daño menos. Ah, me tiene el daño. Esta vez se me ha metido la Saga Escarlata. Que hombre, te hace da punto de daño. A ver si puede ayudar al Dravenganza y ese punto de evolución extra. Puede ser muy bien. A ver, es que pega. ¿Dónde pega? Pongo que pegará el de atrás o el de abajo, ¿no? No, no creo que pegue al de uno. Va a cobrar el Boleynhuntra 3. Va a quedar 2-1. Esto que es por... Para traer, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuál es esto? Vamos a jugar esto. Vamos a pegar aquí directamente y así me aseguro que esto muere. Lo voy a dejar. Me hace muy ventajoso esta bomba. Ah, ya tengo la venanza. No tengo muchas cartas. Solo tengo Ramabal. La mano es bastante mala, ¿eh? La mano es bastante malilla. Pero bueno, para la situación no está mal. Porque puedo jugar esto. Puedo jugar esto. Y como venanza estas cartas, cojo lo de las cartas, ¿no? Vamos a hacerse de vida. Vale. Cuando se me rompen las monetas, creo que la venganza no va a haber problema de activarla. Creo que va a ser bastante sencillo activarla. Qué malo es eso, ¿eh? Porque los golems son muy bestias. Son muy bestias por eso mismo. Porque son bichos... No, normalia ahora sería. Por qué lees mal. Bueno, esto tampoco está mal, ¿eh? Para nada, está muy bien. Para aquí. A ver, debería haber rogado primero, ¿vale? Está muy dura toda una normalia. Pero es que no creo que... He visto la jugada tan, tan, tan buena. Sí, no me falta recibir una jugada más fácil. Ah, no he podido. Siguiente turno, aprovecharemos el último turno de venganza. Con este. Aunque ya mismo... Esto también me activa a mi... Ahorchis. Se bonito, si tiene no va, me mata. Ya, pues... La gente es malignada. La gente está haciendo un ponder muy gordo, porque... Como tenga la vida, aunque sea un poquito por encima de... Tampoco ha sido malo. Voy a ponerse maleta. Para que esto es mejor. Tentemente, no. Mira la vuelta. Ya que luego puedo recuperar la evolución. Un 6-7. Trabajamos a 9. Es molesto para él. No sé cuánta meta tendrá para matarme con Noah, pero... Ha usado 2. Como mucho tendrá un par de allá. Vamos. Me puedo jugar 3. Bueno, ¿y me tiene un par de allá? Son 3 y... 6... Son 9. Ok. Son buenos. Me hace mal. Ahora sí que no le va a dar a mucha. Vale, vamos a robar. Lo vamos a guardar para el final, ¿vale? ¿Por qué para el final? Porque... No se lo espera. No se espera que tenga una evolución extra. Bueno, sería letal, ¿vale? A menos que tenga otra forma de matarme. Gastaría 4 marionetas. Ha tenido que gastar ese Noah para limpiar. Hemos presionado tanto... Que... Su Finisher lo ha tenido que usar para limpiar. Mirad lo que hemos presionado. A eso me refería yo con... Un mazo muy, muy agresivo. Si hubiera jugado de forma menos agresiva... Él me hubiera matado directamente con Noah. Y se hubiera acabado la partida del turno anterior. ¿Me puede matar con Noah? No está. Ahogado. Está ahogado. Pues esto es victoria. Vamos a entrar esto. Pero vamos a hacerlo con esto. Que hay uno y... Vale. Para que vea la cera en la cara. A ver, es un mazo muy grande. Este mazo siempre va a acabar... Sí. Con muy poca vida. aunque ganéis la partida. Es normal, ¿vale? Es lo normal que acabes con y llegas a ganar partidas con este marzo 1. Bueno, pues vamos a echar otra partida más, ¿no? Creo que en esta se ha visto bastante bien el potencial del mazo, pero bueno, como son dos partidas, echamos otra más. Bueno, un necromante. Contra el necromante no debería ir mal, porque presionamos mucho y él no le da tiempo a responder. ¿Vale? Somos primero nada más. Podemos empezar de sucubo, luego lo brutal y luego las cadenas. Las cadenas no me encantan, pero bueno. Se pueden combinar con otros costados que me entre. No son malas. Ya me las puedo haber quitado para buscar robo. Pero bueno, me gusta. Tengo turno B y turno 3. ¿Eh? ¿Esto es mi plane? Me acaba de entrar un coste 2. Esto es lo que yo digo de no corráis. Me acaba de entrar un coste 2. Que podía jugar 2 y esto obtenerlo en turno 4, creo que es mucho mejor. Ahora el juego, pues, me ha recompensado y me ha dado doble coste 2, ¿no? Para cada turno 4, pero eso ha sido un fallo. Total, ¿eh? Un fallo total. Aunque ahora vaya a ser esto, ¿vale? Aunque ahora el juego me haya dado de esto, pero hubiera, esto jugado en turno 2 hubiera sido mejor, porque imaginaros que no tengo que tirar las cadenas por lo que sea. Me he jugado en 1 o 2. Lo puedo matar con el lobo y es muy eficiente. Entonces, si yo me hubiese guardado ese coste 2 que tiene un metro 4, lo podría haber jugado ahora y haber puesto una mesa muy buena. De esta forma me ha entrado esto. Y da igual, ¿no? Pero tened en cuenta esas cosas que a mí me pasa mucho por querer correr. Yo no sé por qué a veces no estáis en una carrera, ¿vale? Tenéis minuto y pico para pensar el turno sin problemas. No estáis en una carrera, no tenéis que correr. Venga, vamos a correr. Vale, ¿ahora qué jugada tengo? Tengo esto. ¿Puedo matar aquí? Si quiero matar aquí, vaya, porque hay una orción de que se muera. Vamos ganándole la mesa mientras le presionamos. Ahora voy a robar cartas, seguramente juegue hasta 3 cartas. Primero recordad, robar siempre primero. Hay cosas muy básicas. Robar primero. Está bien que piensa en la jugada con la mano actual. Pero cuando te robas la carta, no juegas automáticamente la jugada que tenías pensada. Robarte la carta y recapacita si la jugada que tenías pensada sigue siendo la mejor o ha mejorado con la carta nueva. Si es así, con esos dos consejitos, que yo a veces me paso por el forro, no que soy así de guay. Pero si seguís esos dos consejitos, el juego puede ir mucho, mucho mejor. Jugar esta. El Narmaya es súper interesante. Pongo un 6-5. Puedo empezar a pegar. Ah, matar el doblo es un poco mojón. Pero activar una venganza es muy buena. Realmente me merece la pena. Voy a jugar Narmaya el siguiente turno. Pero es que he creativo la venganza ya. No, yo creo que me merece la pena. Teniendo una esmeralda que puede romper, cualquier cosa que me haga, el 6-5, el 6-5 y mesa. Él no tiene mesa, no me está haciendo presión. Yo creo que sí. Puedo, puedo permitirme el lujo de bajarme 10 puntos de vida. Y luego voy a tratar más. Vale, eso lo tiene que evolucionar si me quiere matar el 6-5. Creo que está jugando el mazo de Gintalangul. El de las 30 sombras. Puto, vamos. Voy a jugar. Y no nos podemos ver si le pego a la cara, ¿eh? Tengo yo problema, pero... Ahora puedo hacer 4 más 3 son 7, más 1 son 8, no. Si no me matas esto, lo mato. Eso sí. Si me dais el aplauso, ¿eh? Otra pata de coce. Bueno, pues... Este vídeo le dio suerte. Como es lo que yo dije en el primer vídeo. Son dos partidas, puede pasar cualquier cosa. Puede tocar cualquier cosa. Esta vez he ganado las dos partidas. Los primeros vídeos perdí. No importa, ¿vale? El resultado de esta partida no es lo importante. Lo importante es que veáis los mazos. Si os gustan los mazos, recordad, valen 20.000 viales o menos. Os los montáis, los probáis, los adaptáis a vosotros mismos. Y nada, a jugar Shaduver. Así que si os gustó el vídeo podéis darle a like. Podéis suscribiros si queréis. Podéis compartirlo con todo el mundo que quiera jugar Shaduver. O esté interesado en mazos nuevos o clases nuevas. Compartidlo. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros.